Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena y hoy les voy a estar mostrando un un-haul de libros que ya leí pero no quiero o algunos que tengo repetidos. Ya sé que todos me van a decir, Macarena, haz un sorteo internacional y regálanos estos libros, pero no puedo, me encantaría hacer un sorteo para todos ustedes de todas partes del mundo. Pero no tengo el dinero para hacer todos esos envíos internacionales, así que no voy a estar haciendo un concurso, un sorteo internacional super grande en un tiempo, por lo menos. Pero estos libros que tengo acá los voy a estar o regalando o donando a una biblioteca de mi barrio o de alguna parte de Buenos Aires. Pero sí se los voy a pasar a mostrar. La mayoría de estos libros son libros editoriales que me dieron para reseñar y están leídos y están reseñados. Y me parece que podrían ser más queridos con otras personas que entre mis libros. El primero que les voy a mostrar es Esos ojos de Kathy Hopkins. Este libro a mí no me gustó para nada. El segundo libro que me voy a estar deshaciendo es Pueblo Chico Pistola Grande de Seth Mark Farland. Este libro es la novelización, no sé si eso es una palabra, de la película de Million Ways to Die in the West, que salió el año pasado o en el 2003, ya ni me acuerdo. Y estuvo bueno, no disfruté, me hizo reír. Tiene un montón de humor negro que a mí me suele gustar, pero no lo quiero tener más en mis estantes por alguna razón. No me parece que sea material de relectura. El tercer libro del cual me voy a estar deshaciendo. Suena horrible a decir deshaciendo suena, que lo voy a tirar a la basura por siempre jamás. Es Requiem de Lauren Oliver. Este es el tercer libro de la trilogía de The Delirium. Este libro, yo leí los dos primeros, donde están están acá. Los leí en inglés y por una cuestión entre que el final no me gustó mucho y que esta edición es muy diferente a mis ediciones, no lo quiero tener más en mis estantes. El cuarto libro que voy a estar donando, deshaciéndome, lo que sea, es La lluvia en tu habitación de Paola Predicatori. Este libro lo leímos para el Raven Club, de mes de enero creo, con Sophie. Y a mí este libro no me gustó mucho, si quieren ver ese hangout donde discutimos el libro es un poco muy largo, pero también se los voy a dejar en la tarjetita por si lo quieren ver. Este libro a mí mucho tampoco me gustó, no creo que lo vaya a releer nunca, así que me parece que puede estar mejor en la casa de alguien más o en la biblioteca para que mucha gente más lo lea. El siguiente libro del cual también me voy a estar deshaciendo es Solo un día de Gail Foreman. En realidad para deshacerme de este libro estoy esperando a terminar el segundo libro de esta duología, que se llama Solo un año. Que lo empecé a leer para una readathon, pero lo terminé abandonando porque era demasiado malo. A mí este libro no me gustó mucho, si ofendo a alguno de ustedes con el hecho de que alguno de estos libros no me gustaron, lo siento mucho. Pero este libro yo lo odié con toda mi alma y la verdad es que no lo quiero tener ni cerca, pero estoy esperando a tratar de juntar las fuerzas de leer el próximo libro. Así me deshago de los dos juntos y ya está. El sexto libro del cual me voy a estar deshaciendo es La última lágrima de Lauren Kate. Este es el primer libro de una nueva saga de Lauren Kate. Y este es el primer libro, no me ha desagradado tanto como algunos otros que les mostré, pero sin embargo tampoco lo quiero tener en mis estantes. Tal vez más adelante cuando salga el segundo libro sí los lea, pero no me interesa tener este, o sea no me molestaría no releerlo para leer el que sigue. Otro libro del cual también me voy a estar deshaciendo es Azul Profundo de Jennifer Donnelly. Este libro fue elegido para el Raven Club del mes de algún mes, no me acuerdo, creo que fue. Pero no me gustó mucho, es un libro de sirenas, pero en argumento no se desarrolla muy bien. También me deshice de unos libros también de editoriales que ya se los di a unas amigas, que son Endgame, La llamada, de James Frey y Nils Johnson Shelton. Y Queda terminado, no vería amarillo. Y ahora les voy a mostrar libros que yo compré con mi propio dinero y que también voy a estar regalando por razones. El primero es Mind Games de Kirsten Gear, este libro lo compré en Nueva York cuando fui en el 2013. Y lo leí y me encantó, pero hace unos meses en BookAulet estaba Mind Games y el segundo libro Perfect Lies en tapadura, así que los compré. Y me voy a estar deshaciendo de mi copia que es esta en paperback. Este libro ya está reservado, se lo reservo de una amiga. Luego también me voy a estar deshaciendo de la trilogía de Ruby o a menos a través de los tiempos que son Ruby, Saffirio y Esmeralda. Porque no creo que esta saga, a pesar de que Ruby me gustó, le di cuatro estrellas y así sucesivamente para abajo. No me gustaron mucho, o sea, no son materiales de relectura para mí. Así que me parece que los voy a estar vendiendo o algo, o regalando, lo que sea. Y el último libro del cual me voy a estar deshaciendo es Clockwork Angel, que es el primer libro de Infernal Devices en esta edición británica. Que como ustedes ya pueden ver acá abajo, no tengo en tapadura en la edición americana, así que es la edición británica que tiene el lomo un poco roto porque sí, como pueden ver, las ediciones británicas son así. Si quieren un consejo, no compren ediciones británicas, compren ediciones americanas porque usualmente pasa eso con esas ediciones, en la mayoría de los casos. Así que por esa razón decidí comprar la trilogía en esas ediciones americanas y deshacerme de esta. Y la reseña de todos estos libros están en la descripción o en la tarjetita de acá arriba si quieren ir a verlas. Y nos vemos en el próximo video. Bye!